Lenguajes, primer grado, trimestre 3, video detonador, historieta corta. ¿Qué estás leyendo? Es una historieta de superhéroes. Oigan, ¿por qué no hacemos una historieta corta para el superhéroe académico con mensajes artísticos y de vida saludable? Claro, una historieta es un modo de usar elementos artísticos como el dibujo y la literatura. Y sería una herramienta efectiva para difundir hábitos de vida saludable. Pues tendríamos que averiguar cómo es una historieta. Lo primero que podemos hacer es definir lo que sabemos de las historietas. Les propongo que cada uno se haga una definición y de todas integramos la propia. ¡Perfecto! Las y los alumnos elaborarán una historieta corta para la difusión de una vida saludable. Antes deberán reflexionar. ¿Qué es una historieta? ¿Qué es una historieta corta? ¿Qué ventajas tiene usar una historieta corta? ¿Qué procedimiento debe seguirse para elaborar la historieta? Buen día, jóvenes. ¿Cómo van con su proyecto académico? Estuvimos comentando acerca de las historietas y llegamos a tener una definición e imaginamos un proceso para elaborar una. ¡Ah, muy bien! Y según sus ideas, ¿qué es una historieta? Según la definición de la Real Academia Española, una historieta es una serie de dibujos que constituye un relato cómico, fantástico, de aventuras, etc. Nosotros concluimos que puede tener texto o no, o también puede ser desde una simple tira, unas o varias páginas o hasta un libro. ¡Muy bien! ¿Y por qué eligieron la historieta? Porque queremos despertar el interés por aprender hábitos personales para una vida saludable en la comunidad de una manera sencilla y justo contando una anécdota. Y una historieta corta llama la atención por sus elementos artísticos. Utiliza un negocio sencillo y cuenta una historia. Además, el colorido es atrayente. Es una excelente elección. ¿Ya saben qué elementos contiene una historieta corta? Comentamos que contienen viñetas y globos de diálogos. Imágenes ilustradas. Y se emplea el recurso de la onomatopeya que consiste en crear expresiones que imitan el sonido de lo que representan. Como el sonido del gallo. ¡Kikiriki! Muy bien. ¿Y cómo elaborarán su historieta corta? Empezaremos por hacer una búsqueda de información y tips para llevar una vida saludable en fuentes confiables como el centro de salud, por ejemplo. Organizaremos la información recobrada en un texto y la socializaremos para confirmar que expresamos lo correcto. Validada la información, creamos la anécdota o argumento que incluya a los personajes y lo que hacen. Después seleccionamos las ideas importantes y convertiremos el texto en algo parecido a un bien dramático. Y desde esta parte cuidemos que la historia sea corta. Lo anterior permite determinar el número y diseño de las viñetas, los dibujos, los diálogos y las onomatopeyas. Buena idea. También queremos hacer una versión en la lengua indígena más hablada de la región. Parece que lo tienen bien planeado, pero les falta el nombre de la historieta, ¿no es así? Ah, claro. Lo decidiremos en conjunto. Excelente trabajo de planeación, jóvenes. Ahora, a comenzar. Gracias, maestra. Vamos, equipo. Para elaborar su historieta corta, las y los alumnos se organizaron muy bien y realizaron varias acciones. Llegaron acuerdos mediante el diálogo acerca de lo que es una historieta corta y su contenido. Obtuvieron información acerca de una vida saludable. Integraron la información en un texto. Luego, crearon la historia, los personajes y los ambientes. Reorganizaron el texto, ahora fragmentando y definiendo las ideas por compartir. Realizaron varios bocetos sobre la historieta. Ajustaron las viñetas e imágenes para lograr hacerlo breve. Tomaron en cuenta los saberes comunitarios. Su historieta corta fue todo un éxito. Todo me gustó hacer la historieta corta. Los dibujos nos quedaron excelentes. Sí, pero lo que más me gustó fue difundir hábitos de vida saludable en la comunidad por medio de este medio de comunicación. Seguro hay otras formas de hacer una historieta corta. ¿Y ustedes cómo lo harían? ¡Suscríbete al canal!